De mañana nació esta mujer, nunca creció, pero tiene más aguate que a ver quién, conocida intercantonalmente porque ella lo ama de cantones, ¿verdad? Como la Yajaira, futura esposa de quién? De Chimomín, ¿te quieren que me lleven? No, tranquila, y de mañana está cumpliendo años, Yajaira, un saludo a toda tu gente, a todos tus fans, porque todos estos youtubers te han hecho más famosas, ¿verdad? Que no te dan nada, pero ahí vas, le dan, le dan, pero por otro lado, un saludo a todos mis fans, y que sean de gracias, los que vayan a chachachar, pues los que vayan a ir, vas a dar cuenta de ellos, más que los alegraste, más que chachachar, ya que paguen, pero podemos ir, 3 dólares les va a valer el plato, está barato, le voy a ir, La продen su tierra mito a 3 dólares, yo creo que en Sus define él, creo que en Sus speaks, cómo es el tronco? Empocan a ella,black BROWN,íficamendamendamendamendamendamendamendamendamendamendame% Bueno, entonces vamos a despedir las méndedas, ¿a todo esto regardingenders? A todo esto cuántos 750 demuedes trajeron en ella en papón? ¿Qué? Ay, mis flores. Hace poquito, hace poquito. No, como mañana es el cumpleaños. El cumpleaños, ¿no? Mañana es el cumpleaños. Mañana es el cumpleaños. O sea que cada año le vas a dar. Cada año te van a dar el cumpleaños. Está cocin, está cocin, está cocin. Mañana es cada año. Se le come todos los días. Siempre me gusta. Ay, mis flores. En el contexto del Chimbombino. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Gracias por habernos venido allá. Hombre, gracias a ustedes porque de repente me cayeron. Me agarraron con la mano en la masa. ¿Quieres para el cake? Ahí está el cake, ¿eh? Ahí está el cake. Un, dos, tres y... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Así que muchas gracias por un gusto. ¡Aplausos! También es Pambil. Pambil, la guitarra. ¡Pambil! También lo de la página es Pambil. Aquí está Pambil, en la iglesia del Rosario. Nosotros le iban a enseñar. ¿Dónde está ubicado? Si se lo vuelan a esconder otra vez. ¿En qué calle está ubicado? La dirección de Pambil. Donde se vio Taraguada. Frente a Cinex Libertad. Frente a Cinex Libertad. ¡Eso! Frente a Cinex Libertad. Y aquí está el local. Aquí pueden venir a comer. Pero calidad de Pambil. Esto es lo que sale más a Pambil. La quesadilla. La quesadilla. La quesadilla. Semita. Y quesadilla. Todo lo que puedan llevar. También 100% original. Ahí viene Ricardo. No cantidad. Buenas cumpleañeras. ¿Qué pasa? ¿Cómo le va? Ahí está. Mi niño. Aquí están todos los paparazzis. Vienen a brindar a Yajaira. Bueno, entonces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está chiquito. ¿Qué es eso? Ahí. Partiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira para acá. Mira para acá. Mira para acá. ¡Partiendo, partiendo! Ahí está el parter. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso titita! ¡Eso! 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 ¡Eso y ahora los youtubers que le van a desear a la yajaira porque le van a desear de parte de ustedes la yajaira ya que viven los alivianos larga vida eterna para la yajaira eso vida eterna vida eterna para la yajaira y que salva la yajaira a ser muy feliz de la yajaira va a la maquina yo le deseo que mantenga ese activismo siempre esa alegría esa alegría que me permite se pegue se pegue se pegue hay las detenedor una vez mas yajaira con sus 74 años aquí en panville en panville iglesia del rosario san salvador con mucho orgullo floren la yajaira con su pastel de panville miren la yajaira como estan las tortas para torreja? las tortas para torreja le cuestan 2 dólares 2 dólares 2 dólares las tortas para torreja y que viva la yajaira y que viva la yajaira aqui esta el famoso chimbombin voy en vivo voy en vivo voy en vivo voy en vivo a ver hola mis amigos que esta su amigo y servidor chimbombin eléctrico miren youtube aqui estan todos los paparaxis de la yajaira miren hoy es martes y mañana es miércoles mañana esta cumpliendo años aqui esta miren el queique que le partieron ya los vecinos de acá doña Sonia de Torogos las palabras para doña Janga para mi que entra unos 100 años mas ya que llega el otro año ya levanta ya levanta como que un unicornio un unicornio pan Bill un saludo para la yajaira bueno le deseo muchas felicidades a la yajaira que siga cumpliendo muchos años mas no serian 50 pero serian 100 muchas bendiciones muchas bendiciones y que se saborellen el pastel es rico gracias a quien al pastel gracias a Torogos y a Pan Bill los dos somos patrocinadores del pastelito y a la yajaira quedo trabada quedo trabada quedo trabada abajo quedo trabada abajo a la gente linda de Chimbombin eso allá tenemos saludos y bendiciones Misael Rodríguez bendiciones y suscribanse al canal de Chimbombin estamos listos un saludo un saludo de parte de mi canamba en Jorge Hidalia Salvador y Callejeando Salvador para todas las personas que nos están viendo cuantos suscriptores tiene usted maestro en el Callejeando tengo 238 mil y pico 238 mil y pico y cual le gusta? el pico y en el otro en el Jorge Hidalia tengo ochenta y cinco mil ochenta y cinco mil y aquí el maestro está en Cacarón dice pero ya no echas menos la cacha como le pueden seguir a usted su red Gasparin Block Gasparin Block el fantasma amigo y apoyamos siempre a Chimbombin eso papá de verdad que te parece a Gasparin y su youtuber cual es papá y apagando aniceto por mi roca la reencarnación un saludo muy especial a Aida Jaira por estar aquí aquí nos vamos a este mes y muchas gracias por haber estado pendiente muchas gracias que nos 상 م que nos vamos a션 de las 3 que nos vamos a ver